de seguridad pública nacional, yo supongo que ahí están coordinados. Pues yo le pongo la palabra y ya tenemos un primer acuerdo de lo que vamos a estar en las conclusiones y dispuestos a colaborar. Entonces ya lo estamos con un acuerdo, lo anotamos. Este, por favor. Muy bien. A ver, empiezo por lo último. El Estado de México no tiene ley, iniciativa de ley de seguridad pública estatal. Es uno de los únicos dos estados que le faltan. Y sí, qué bueno que hay una persona trabajando en el gobierno, pero creo que estamos hablando aquí de un sistema. O sea, si no tenemos policías que pasen controles de confianza, no va a funcionar nada. Eso es un poco lo que siempre sucedía. Que cuando iba a haber un operativo, pues la misma gente filtra la información, anticipa y impide que funcione todo esto. Esto aplica pues también a los jueces, a los custodios de las cárceles que tienen que pasar los controles de confianza. Pero bueno, yo quisiera hacer una reflexión rapidísima sobre el tema fiscal. Sí, la temporalidad es 2011, era para revisarse, era un sistema paralelo. Déjenme decirles que México hoy tiene la mayor recaudación de su historia. Esto es, aún así, es de las recaudaciones más bajas del mundo. Del mundo, no estoy diciendo de los países europeos, del mundo. Recaudamos el 10.5% del PIB. O sea, de la economía del valor agregado, de cada peso 10 centavos se vuelven impuestos. Todo el mundo se queja, ustedes se quejan de la economía informal, ¿sí? Y de la economía ilegal, que son dos economías distintas y igualmente dañinas. Bueno, yo lo que creo es que la tendencia que el mundo ha encontrado son los impuestos al consumo para poder solucionar. Es el tema que reiteradamente hemos tratado de hacerlo. Este, lo que hizo el dietu fue tapar algunos agujeros del queso gruyere con un piso, sustituyó al impuesto a los activos, al impact, pero con un incentivo que todo el gasto y toda la inversión es deducible y acreditable el mismo año. Esto ha permitido precisamente generar menos evasión y la mayor recaudación posible. Nos falta mucho, nos falta una recaudación, una reforma fiscal de fondo que migre más a los impuestos indirectos del consumo y menos a los impuestos sobre la renta. Esa es la tendencia en el mundo. Impuestos más bajos sobre la renta y impuestos bajos pero generalizados. Y aquí insisto en lo generalizados porque el IVA, ¿saben cuánto de la economía paga IVA? Estoy hablando de la economía formal, o sea, quitándole el tema de la informal y la ilegal, que es un 30%, el 50% tiene exenciones. O sea, por eso era tan importante el 2% de impuesto a las ventas directas porque no es lo mismo de un 1% al IVA que en la práctica que se vuelve un medio por ciento porque todo lo que tiene tasa cero o extensión no contribuye. Por eso fue tan marginal y aunque se tiene el mismo nombre, reforma fiscal, lo que sucede es que en la práctica no tiene el poder de reformar una situación que requiere México para salir adelante. En todo el mundo lo que se requiere es un sistema fiscal eficaz, eficiente, simple, justo, equitativo y en México lo que puede ayudar a hacerlo es recargarse más en los impuestos al consumo porque aquí todo el mundo consume y ahí pagarías el impuesto. En cambio, los impuestos de la renta hay mil formas de evadirlos, desde no registrarte hasta meter sobrefacturación o limitar tus ingresos. En cambio, en el consumo, todo el mundo pagaría y es la forma de hacerlo más parejo, más rápido, más eficiente. Bien, el tiempo se ha ido volando, no sé si quieren que hagamos una pregunta más o pasamos a conclusión. Como ustedes deciden. Ustedes deciden. Una pregunta más y luego nos vamos a conclusión. O concluimos con la pregunta, ¿no? ¿Les parece? Bien, para ganar el tiempo. Salud. Mauricio, por alcaí. Mauricio Yesurún, de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Muchas gracias a doña Beatriz, a licenciado Madero. Verdaderamente interesante escucharlos y muy enriquecedor. Felicidades por su preparación y su capacitación. Tienen a México en sus manos, el Congreso tiene a México en sus manos. El país está sobrediagnosticado, como ya se dijo, y hemos platicado hoy de la ley de competencia, de la ley de APPs, de la reforma laboral, de la reforma del Estado y de la reforma fiscal, básicamente. Yo me refería a dos de ellas con comentarios muy breves para no extenderle más esto. Y voy a empezar por la ley de APPs. Afortunadamente tengo junto a mí a mi amigo Eduardo Correa, presidente de la Cámara Mexicana de la Inuncia de la Construcción. Como ustedes saben, la ley de APPs impacta a la infraestructura. La ley de APPs es la ley de asociaciones público-privadas. Y es una cuestión que, pues esto ya existe hace muchos años, o sea, vamos a fijarnos en los medios de comunicación. Es asociación público-privada, no es una conciencia del Estado a empresas para eso. O sea, esto es viejísimo. Ahí la, no sé si llamarlo sugerencia, recomendación o una humilde opinión de la Cámara de Empresas de Consultoría, en que si la van a cambiar los diputados, mejor no la pasen. Podemos afectar lo que ya tenemos bien. La propuesta que sacó el Senado, la hemos analizado y consideramos que está, pues, razonablemente adecuada a las situaciones actuales. Hemos estado con el diputado Ildefonso y le dijimos lo mismo. Hay que tener mucho cuidado. Si la van a cambiar, con lo que hemos escuchado por ahí, mejor no la pasen al 100%, porque podemos afectar lo que ya existe. Y el segundo comentario es en relación a la reforma laboral. Que me preocupa mucho que cuando hablamos de la ley del primer empleo, la vayamos a tomar como una reforma laboral. Y eso hay que verlo con mucho cuidado. Estamos con un serio problema de que los chavos están yendo de México. No están encontrando espacios de trabajo nuestros jóvenes. Esa reforma laboral es muy urgente. Son dos temas que ya habíamos abordado. Recojo sus opiniones. La verdad es que yo no conozco la iniciativa de las APP. Esa supongo que el Senado hizo un muy buen trabajo, pero la vamos a analizar. Y desde luego que no creemos que la ley del primer empleo, que es una ley de estímulo de otra naturaleza, esté ligado con la legislación laboral, ni corresponde a ese marco legislativo. Aprovecho para cerrar. Sí, por favor. Esta es una reunión muy importante para mí. Por el enorme aprecio que le tengo a quienes son verdaderos empresarios. que se exponen, que invierten su capital, su trabajo, su decisión, que han decidido permanecer en México. No obstante, la complejidad de los problemas que tiene el país y varias regiones del país. De lo que estoy convencida es que no podemos entrar en un discurso de desdoro nacional. En el Congreso no tenemos en las manos al país, porque este es un país de ejecutivo fuerte. No es un régimen parlamentario. Cuando sea un régimen parlamentario, el Congreso será el definitorio. El Congreso juega un rol relevante porque el país requiere un proceso de transformación profunda de su marco institucional de estímulo al desarrollo económico. Necesitamos una profunda reforma económica y tenemos que ponernos de acuerdo en los términos de la reforma económica. Porque es cierto que en algunos países el tema de la recaudación se ha resuelto básicamente por el consumo, no es tan generalizado. Si revisamos el impuesto sobre la renta que se paga en los países europeos, nos daremos cuenta que el soporte del impuesto sobre la renta también es importante. Pero también es cierto que en México el tema de los monopolios, el tema de la diferencia que hay entre los deciles de ingresos mayores en relación a los deciles de ingresos mínimos, ahí está presente. El tema de la desigualdad también está presente. Y una estrategia fiscal pertinente es una estrategia, como señaló el senador Madero, que es un conocedor del tema, que simplemente adicionaría el concepto de equidad, que resultase más equitativa. Yo tengo la certidumbre de que podremos salir adelante. Me parece que para salir adelante este tipo de ejercicios son fundamentales y uno adicional, que yo recojo la estafeta con...